Llega a haber un coraje feo de que te digan Ah, está ahí por su mamá Entonces no tiene a quién más echarle la culpa He tratado de hacer lo mejor posible No porque mi mamá le marque un productor y le diga echarle la mano a mi hijo O sea, creí en ella, confié en ella No me digas eso Mi mamá tiene un carácter Sí, tengo un carácter fuerte La última entrevista televisiva de José Eduardo Derbez no lo hizo quedar muy bien que digamos pues más que estar agradecido con sus padres él dio a conocer todo lo contrario A lo largo de los años se ha mencionado que los hijos de Eugenio Derbez no son muy talentosos que digamos y que ellos definitivamente no heredaron el talento de su padre En esta ocasión hablaremos de José Eduardo Siendo fruto de la relación de Victoria Rufo y Eugenio Derbez muchos pensaríamos que José Eduardo obviamente nacería con un talento gigantesco pero muchísimas personas medios especializados y medios de comunicación opinan lo contrario por supuesto que el dinero no faltó en la vida de José Eduardo y por supuesto a él lo tenían en bandeja de plata nunca le faltó absolutamente nada solamente el talento a pesar de que José Eduardo prácticamente le debe absolutamente toda su vida a Victoria Rufo y Eugenio Derbez en esta última entrevista él mencionó que se le dificultó bastante ser hijo de estas dos personas pues aseguró que sus apellidos no le sirvieron de nada José Eduardo contó en un programa de televisión que durante el inicio de su carrera en la actuación él tuvo varios rechazos en castings debido a su famoso apellido el nombre completo de José Eduardo es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río sus padres son José Eugenio González Derbez y María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo mejor conocida como Victoria Rufo pero obviamente el apellido Derbez fue el que José Eduardo asegura que no le sirvió de nada cuando era joven el actor señaló que pese a los intentos que hizo y a las solicitudes para formar parte de producciones tuvo demasiadas negativas continuas que lo hicieron dudar acerca de su vocación las preguntas en torno a si el camino que había elegido era el correcto no dejaban de rondar la cabeza de José Eduardo pues su despegue en el medio del entretenimiento no se desarrollaba como había imaginado con sus propias palabras él mencionó al principio de mi carrera cuando empecé era un casting tras otro ir a tocar puertas pues pasa, creo que a todos nos pasa a los que nos dedicamos a esto no se abre ninguna puerta y sigues dándole y dándole y nada para ningún lado las audiciones son una constante en la carrera de todo actor pero ante la rotunda negativa que recibía José Eduardo él consideró renunciar o cambiar de carrera con sus propias palabras comentó empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no si quieres seguir en esto o no además de las dificultades que presenta todo principiante José Eduardo reveló que el apellido de Herbés le pesó pero no de la manera que esperaba pues en un inicio él consideraba que de algo el apellido de Herbés tenía que ayudar sobre esto José Eduardo dijo muchas puertas se me cerraron yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y al contrario se me cerraron muchas puertas tras un lapso de rechazos el hijo mayor de Eugenio de Herbés concluyó que la actuación no era el camino sin embargo casi de inmediato recibió el llamado para una producción qué casualidad sobre esto José Eduardo recordó un día llegué a mi casa me tiré a llorar y dije esto no es para mí yo en mi drama de repente recibí una llamada de Televisa para empezar una telenovela desde ahí no he parado gracias a Dios luego de hacerse la víctima José Eduardo dijo que ha tenido demasiado trabajo pero lo que no comentó es que ese llamado que le hicieron a esa telenovela fue gracias a su madre Victoria Rufo todos y cada uno de los trabajos que ha tenido José Eduardo han sido por recomendaciones de sus padres además el último trabajo que ha tenido es participar en el reality show de viaje con los Herbés una producción también de su papá esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook recuerda que puedes ver todos nuestros videos espero que tengas un hermosísimo día nos vemos muy pronto bye